Hola amigos del canal, soy yo, Anima que LOL Para la gente que no lo conozca, estamos hoy en una partida con Sejuani Tenemos a Metal Beat con Tari A Yati11 con Jarvan, a Nele con Lux Y a MF Kata con el Real Pues señores, uy, vamos al lío Vale Kata, tú que te pillas O sea, que camuleta te pillas Adelante Por Flegior Me pillaré yo El de desactiva No me acuerdo ya cuál era la habilidad Que daba vuelta el arma de Sejuani ¿Era la W? Sí Es que hace ya montones Hace ya yaones que no jugué con Sejuani Yo antes me he enganchado en ella, tío Antes de Red War Hicieron Red War y no jugaba Eh, apoyarme en Blue Vale Kata no... 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 Responde ¿Qué pasa? Mira a ver si está aquí en el test ¿Qué no responde? ¿Ya se ha caído? Mira a ver si está, anda ¿Qué pasa? Reclamación Reclamación Pero tú que vas a reclamar, Kata Venga, vamos al lío, vamos a empezar Kata, ¿estás? Reacciona, ataca Que te pille, pues ya menos que sea Vale, vale La llave, ya pate de hielo Sí, sí, como tengo Tengo la mierda esta Y soy capaz de matártelo sin querer Parece que ese Kata se ha caído Sí, sí Solo parece Qué chungo tema ¿Podrás aguantar bajo solo O bajo yo contigo? Pues yo que sé ¿Te verás? Voy a bajar, mejor, ¿no? Sí, sí Venga, bajo yo hace poquito, pero bueno Mueve ya Hostia, tío, puede salir a todo lo de la reina, ¿lo sabes, no? Hay una Ashe y una Sejuane Puede salir al evento Deja la línea empujada Ya estoy, perdóname No, pues nada Joder, con Kata, tío Siempre haces lo mismo Mira eso te lo he dicho Van Kata, van No me ha dado y estaba quieto, ¿eh? Sí, sí, sí No te puedo gankear No te puedo gankear Te quiero venir menos abajo Me voy ya a medio ¿Y qué? Aguantable No puedo entrar ahí, tío, es que entro, le hago daño, pero igualmente me revienta No, no, no te metas No, no, no te metas Atrás, 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 atrás Cuidado. Ahora mismo atrapamos. Sí, sí, muy buena, Alessin. Ricarful, mi friend. Cuidado, eh. Cuidado. Levántate, no te tuermas en combate. Ah, bueno. Nada, defensivo, hasta que pillemos la oportunidad, tío. Espérate, voy a silenciar, no vas a ser que estés a la mano. No, 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 no me molesta. Digo por el perro. No me molesta el perro. Vale, vale. Es que es muy inforculero el muchacho, o sea. Claro, es un animal, tío. Si pillamos una oportunidad, nos tiramos por ella hierro, eh. Bueno, pues intento guardar más nada para esto ni... Bueno, espérate, espérate. Algún momento se confiará. Cuando se confíe, cuando yo te diga, nos tiramos por él. Yo tengo que mandar un whatsapp. Yo que se espete del whatsapp. Los que van contra mí, son atravesados. Me tienen ganas de pillar otro amuleto. No es todo. Vaya, despierta. En algún momento, tío, se confiará. Si, si, si. Pues a lo más relajado, Yati. Adelante. Está subido la... Vale, ya no. ¿Qué? No, le digo, le digo a... A este. A Yarvan. Quiero casi siempre. Cuando llego a Yarvan no me subo apenas a esta. ¡Vamos! ¡Uy! Sigue, sigue peleando. Sí, sí. Lo que pasa es que no tomo mana. No lo sé, sí. ¡Atrás! Ahora. No dejes supervivientes. ¡Ah! Está detrás de la meta, vi. Vámonos, vámonos. Que va a venir de sin. Vale, no. Ya no viene de sin. Pero vámonos igualmente. Vámonos igualmente. Mejor. Yo me voy, eh. Ok, 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 guay. Te lo he dicho. Cuando le pille confiar, le pille adelantar, la reviento. Vamos a hacer ahora una cosa, ¿vale? Aguanta tu ara. Solo abajo un minuto. Tienes que aguantar un minuto y yo nada más, eh. Mejor así, sinceramente. Gankeo el medio y bajo corriendo. Ok. Ah, mira. Ya viene Kata. Pero joder, ahora que haya venido a este level. No, hombre. Tengo que hacer full tank, tío. Adelante. Voy a apoyarte. Espera. Espera. Vete, vete si quieres. Yo voy, yo voy. Mira, yo estoy aquí. No, da igual, da igual. Si es solamente chalo. Si voy a dártelo. Si está claro. Porque no sé si le habrá robado el Valdecin, eh. Quizá venga. No sé si te escucha, eh. Venga, va. Podemos recuperar. O sea, abajo no hago yo ni muerte, eh. Es una vida amargo. Si. Digo, digo que si me daba este loquito. Sin querer. Me voy a dar por rojo. No, estoy deciendo, yo coño. No pasa, no, no pasa Cuidarlas más ¿Para qué ha hecho eso? Para asustarla Seguía aguantándote la línea Simplemente ¿Estáis bien abajo o no? Mientras que... O sea, ahora mismo Kata Tengo que jugar muy 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 defensivo Hasta que hoy pilla nivel Ahora voy yo para el revés A ver, vamos para el que diga, perdón Intentan aquí al medio y ahora voy Sí, sí, tranquilo Intentamos nosotros... ¿El...? ¿Ese, ese? No, no Tranquilo, ya me he ido Ya, tí, ya me he ido Ya... Entro, eh ¿Tienes ulti? ¿Tienes una ulti ahí? No pasa nada Tienes asistencia Sí, pero... Sí, pero... Qué mal, estoy jodida Darte ya un montón Pero a mí en la de la FK Que es igual Bueno, Metabee aguanta, eh Espérate, yo te digo cuando entramos Espérate... Vamos, 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 vamos Metabee, sin miedo Tienes un montón ¡Tienes una ulti! ¡Vale! ¡Tienes una ulti! ¡Tienes una ulti! Atrás, atrás, déjalo ¡Ya está! Ya se ha caído mucho Mucho farm No sé por qué se movió el cliente Apareció el simbolito de Wood Splat Y no lo he podido iniciar La única línea que está jodida es en medio ahora mismo Ahora ya he intentado ganar que otra vez, ¿vale? No hay rendición Vale, voy, estoy yendo Pertenezco a la batalla Que no me puedo acercar Que no puedo entrar Si entro no voy a hacer nada Voy a bajar Vale Ahora vuelvo, ¿vale? Venga, va, vamos al río No tengo daño ¿A qué serviste? ¿A quién sea? Uno, dos, dos ¡Fuera, fuera! Voy a intentar agarrar Mierda Venga, Kata, tú farmé Voy otra vez en medio Me estoy farmando más No, tú tranquilo Concéntrate Y que sea lo que Dios quiera Entro, ¿eh? ¿Está lista? Vale, déjalo, déjalo, déjalo Mierda, falla la ulti, coño Por mi bien y por tu bien ¿Tienes ulti? Vale, nada Lo dejo, lo dejo Intento Intento retirarme y ya está Ya está, césar dos Vale, ese es E2 Vale Voy a ver si hay aquí Ward No, no, he ido a Hierro He tirado hasta la ulti por si acaso Vale, R1 Sí Va a bajar de 5, cuidado Está ahí, está ahí, está ahí Kata, kata, kata Vale, ya Voy bajando Vale, están aquí Esperad Voy a entrar, ¿eh? Atento, ¿eh? Me tapí tú primero Vale Uepa Fuera, 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 fuera Tengo que retirarme No, está, es que estoy muy reventado Yo creo que no voy a salir tan mal Perdí Para, y ya saliendo Y saliendo como podáis Vale, lo matáis Buena Sal, sal, sal No te metas No te metas Me interesa más Llevame esa muerte e irme Que morir Yo no baje Yo no baje Tienes que bajar Tú no tienes No, da igual Déjala que baje No, no, tú intenta aprovechar la línea No puedo Mira cómo está Dejada Pues, sí, sí Cuidado, mental beat Buena, buena Cuidado, kata No se atreve Cuidado, kata Viva para allá Cuidado, kata No te metas contra ella Tiene muerte, tiene muerte, ¿eh? Tiene 3 muertes Y ya se vuelve peligrosa Voy a bajar De la sender Adelante Se ha pirado, se ha pirado Estoy aquí Vente por el blue ¿Quieres el blue o no? No No, eh, pues esto estoy tú Ya tengo ult Ya tengo ult Ya tengo ult Voy a bajar de nuevo Siente hasta arriba, ¿eh? Cuidado Vale Voy a bajar, ¿eh? ¿Vamos? No tengo manera igual Igualmente La pillo Venga, puto brick Vámonos Yo por lo menos Otra vez O sea, necesito maneras solamente Voy a subir ahora para arriba Cuidado Voy para allá, voy para allá No aguanta ya, tí Uy No, pero... No, tío, tenía que haber subido Ya, pero estaba apoyando abajo Para que pueda recuperar el carry Ahora soy el carry El que mejor va Ah, no Ah, no Ah, no No, no No, no Joder Ya, no te metes No, joder Ya, tío, también va muy bien Venceremos a toda costa Sí, pues vamos Pero que estoy ahí abajo SS2 SS2 R1 Con la puta Tú mueres por mis cojones Vamos Voy al medio No, no venga Si no está Sindra ¿Qué? Pero está allá el Yasuo No tiene herida casi Ahí está la Sindra La toma por culo a Sindra Coño Es un BBC que se va a cagar Vale Ya están girados en línea No, no, no Tú me entiendes mejor arriba Si esto que el Yasuo Estoy muy empujado Esa es la capa, tío La capa de fuego solar Yo con eso lo voy a reventar Bueno, bueno Ya está el poderoso Tariq El poderoso Tariq Estoy reventando con su mazo No, pensé que no me daba con la W Vale, o sea Sindra no viene Vale, ahí está Tariq se pone muy violento Cuando matan a su querida Real He ganado un buffo Eso sí ¡No! Me pone por mi Real Vale, aquí no hay nadie Adelante Bueno, pero No entra, voy a bajar Aprovecha a pillar ese blitz Ahora voy a dejar que pueda Sindra Se va ahí, se va ahí Se va ahí, ¿no? Vale, ya está Vamos Pues voy para arriba Intenta pillar esa Sindra Que vamos Comisiono menos mañana Voy para allá Aguanta, aguanta, aguanta Entro, ¿eh? Entro Fue tuya Fue tuya Fue talo Perfecto Bueno, bueno Se lo ha dejado, vamos Caramelito Chata, a tomar por el culo ya Sí Igual que tú de Sindra Bbc Si no lo he pillado ninguna vez A ver Vamos Si le tengo un bbc Igual que tú le sind, colega No lo tienes Y te voy a seguir bbc Si más protestas, más va a tener bbc ¿Te compras ward? Ah, y el sí Y el sí No ha hecho bbc cuando tú te vas abajo, ¿no? Claro, lo sabía decir yo No, si tampoco tengas tu bbc No, si le digo julli bbc En sentido Es igual Entiendo o no Y además, eso es el juego Entiendo o no Si no te gusta Te compras dos ward y lo pones Voy, voy, va al medio Ese ya sugo caer Ese ya sugo caer No, no, no Voy a por ese Ese es, vamos Caramelo Ahí voy, ¿eh? Vamos al lío Es nuestro, ¿eh? ¡Hala! Ábreme la puerta Ábreme la puerta, Jarvan Abre la puerta, niña Sí Cuidado Es ese Sí, sí, sí Una vez Es ese no, es ese no Cuidado, ¿vale? Una vez detrás de otra, ¿no? No hay rendición Ya lo voy a ir otra vez Por protestar Aquí estoy Ah, igual, igual Sí, es para hacerle daño Venga, matamos Lo matamos Y veamos y todo ¡Claro que sí! Me empujan y todo ¡Vámonos! Ahora dirás algo Y ya está todo Me sigue Buenas, Yati Ya, para que vengan los del bot ¡Jajaja! ¡Seggan mí! Me encanta, tío Cuando yo ahora Me encantan ¿Qué os has dicho? Ya el de Sin ha hecho el mudo Voy abajo, ¿eh? Atentos Me van a ver, ¿eh? Entrar por detrás Así que, vamos Pa' ti ¡Uy! ¡Ralentizo! Vale, vale, buena ¡Ulti, ulti! ¿Tenés ulti? Bien No, no, no Ya le vas, tío ¡Uy! Tranquilita a las masas ¡Tenés ulti! No, que lo mato Voy, ¿eh? Pa' mí Atentos Entro, ¿eh? O nada Como tú quieras, chato Lo matáis, ¿eh? ¡El poderoso total! ¡Que gankeo, ¿no? Madre mía Que ese es Juani Es que ese Soy mucho muy sensual ¡Let's go! Jabato ¡Mmm! ¡Qué sexy! No, déjalo en mí Déjalo en mí Yo ahora voy para allá De todos modos Si tu línea está empujada Ya a ti ¡Uy! Mira que fecha ¡Métale a Yasuo! ¡Métale a Yasuo, no! Tienes el blue aquí, ¿eh? Soy un trolazo Me gusta el pedazo El otro ¡Ja, ja, ja! Ven, tu blue Vale, 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 eh A los carga ahí, ¿no? ¡Corre, corre, corre! Desde el día de hoy Seré conocido como Taggy La Poderosa ¿La Poderosa? ¿Eres la Poderosa? Sí, lo coge... Es que me ha dado un gran favor Ya estoy ya aburrido de pegar No, porque no sabéis que ya te lo haces De todos modos Mira, está ahí O sea, no te lo hace nada ¡Nope! ¡Nope! ¡Perfecto! ¡Nope! Ya tú estás, dices una vez Mientras que decimos ¿Qué estoy diciendo esta? Y el Yasuo está Que te lo diga ¿Qué estás diciendo, tío? Te van a hacer una visita a medio, ¿sabes? ¿Para qué? Que te van a hacer una visita a medio No, no nosotros Te van a hacer una visita a medio Toma Agarra ¡Déjamela! ¡Noo! Agarra a mi hija Agarra a mi hija ¡Noo! ¡Me voy! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Yati, no te metas ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Os ralentizo! ¡Mira, tenéis! ¡Más a flashear! ¡Pegamos al otro! ¡Uy! ¡Vamos a las zarpas! ¡Sasca! 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 Es que cuando pego con la W activa levanta el mazo y no me da tiempo a hacer nada Arriba, al top Vale, voy contigo Bueno, no Venga, me mantengo yo aquí y doy presencia Cuidado Todo el mundo riéndose Todo el mundo riéndose ¡Aaaaaaah! Cuidado Cuidado, eh No te preocupes, Yati Me parece que su lesín se ha caído, eh No, pero que aquí es un dole igual, eh Osea, yo también he tenido un AFK al principio No, no, no La verdad es que se ha caído No, no, no La verdad es que se ha caído No es cuando te dicen No Yeah Oye, mira GG GG Pues nada, ganamos Y un duelo legal, eh Porque yo tenía un AFK al principio Muy buena No me llevo No me llevo